Tengo en mis manos el mejor iPhone que tuve en mi vida. Es el iPhone 15 Pro Max. Es la primera vez en mi vida que tengo una versión Max del iPhone. Me lo llevé de viaje a Barcelona en un viaje muy especial que hice con mi mamá para ponerlo a prueba y poder mostrarles a ustedes bien cómo funcionan, sobre todo, las novedades en cuanto a la cámara, que es algo que a nosotros los viajeros nos importa mucho, ya sea como creadores de contenidos, como soy yo, o para cualquiera que quiera guardar lindas memorias de sus viajes. Pero además, obviamente, voy a contarles algunas diferencias que hay en cuanto al cuerpo, tamaño, velocidad, puerto de carga, software, batería, distintas novedades que llegan con este modelo de iPhone. Y al final voy a darles mi respuesta personal con respecto a si vale la pena este teléfono o no, si vale la pena actualizar o no. Mi móvil anterior era el iPhone 14 Pro. Yo siempre fui del tamaño Pro porque el Max me parecía demasiado grande. Pero ¿qué pasa? Este año el material es distinto. Es una aleación de titanio que lo hace considerablemente más ligero, más liviano. Son 20 gramos, que uno piensa como, bueno, la verdad es que 20 gramos no es mucho peso. Pero de verdad, en la mano, en el día a día, se nota un montón. Pensé que me iba a costar un poco más manipularlo, pero realmente me estoy dando cuenta de que como creadora de contenidos es el tamaño perfecto. Pero me estoy adelantando. Del cuerpo vamos a hablar más adelante. Vamos a la cámara. Este iPhone tiene un sistema de tres objetivos, pero que funcionan como siete cámaras en realidad. De las cuales la nueva y más interesante para mí es la cámara de cinco aumentos. Es como el equivalente a un objetivo de 120 milímetros. En criollo. Hace un zoom impresionante. Como les contaba, estuve en Barcelona con mi mamá y fue la primera vez que entré a la Sagrada Familia. Yo no puedo creer que en cinco años viviendo en España no haya entrado a la Sagrada Familia antes. Es impresionante y no me cansé de retratarla por dentro y también por fuera. Y les digo que incluso estando bastante lejos de la Basílica, con el cinco aumentos, que además si uno hace así como en la pantalla, podemos aumentarlo a un 15 aumentos. Ese 15 aumentos es digital, no es óptico, así que se va a ver como un poquito más pixelado, pero se puede obtener un nivel de detalle impresionante. Y en los videos que les estoy mostrando en pantalla también hay algo que a mí, como persona que hace video, me parece fantástico. Está pasando un poco desapercibido y no lo puedo creer. Que es la cámara de continuidad. ¿Qué pasa? Supongamos el iPhone 14 Pro, que tenía la cámara 0.5 si es gran angular, 1, 2 y 3X. Si yo quería ir del gran angular del 0.5 al 3, no podía. Y lo mismo, si estaba en el 3 y quería bajar al 1, no podía. Que sería como no poder aprovechar del todo el zoom a través de distintos lentes en el mismo video. Con este nuevo iPhone sí se puede. Y entonces quedan estas tomas increíbles, en mi humilde opinión, que estoy haciendo donde podemos ver algo con muchísimo detalle. Y después irnos bien, 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 bien para atrás, para mostrarles la distancia realmente desde la cual estaba haciendo la toma. Para mí se puede aprovechar de un montón de formas distintas y nos permite jugar un poco más y retratar mejor los lugares en los que estamos. Una cosa más que quiero mostrarles de el 5 aumentos, y esto aplica en realidad a cualquier teléfono o cualquier iPhone con un teleobjetivo. Sí, si tuvieran el 3X del iPhone 15 Pro o realmente cualquier teléfono que tengan ustedes que tenga un teleobjetivo. Observen estas dos fotos que me tomó mi madre desde el Montjuic con la Sagrada Familia de fondo. La primera foto está tomada con el lente normal, el 1X. Y la Sagrada Familia casi no se puede ver. Está ahí, a lo lejos. Esta es la típica foto de cuando estamos en un lugar y queremos la foto del paisaje y cuando la vemos, el paisaje no se ve, me veo solo yo. En esos casos, el teleobjetivo, el que tengan. En este caso es impresionante porque es el 5 aumentos. Le pedí a mi mamá que se aleje, se aleje, se aleje, se aleje, se aleje. Eso sí, la distancia tiene que ser bastante grande para que mi cuerpo se vea más o menos del mismo tamaño que en la foto anterior y lo tome. Y miren lo que es la diferencia del resultado, el tamaño del paisaje entre el 1X y el 5X. Esto tiene que ver con cuestiones de óptica, de objetivos, ciencia, pero es sumamente aprovechable y tienen ahí, les regalo este consejo para cuando estén haciendo fotos de paisajes o de sitios importantes que quieran retratar. Hace un rato les comentaba que es un sistema como de 7 cámaras en 3. ¿A qué me refiero con esto? Si uno va tocando, las opciones tenemos el 0.5, el 1, pero si volvemos a presionar sobre el 1, tenemos tres tipos de recortes. Un equivalente a 24 milímetros, a 28 milímetros y a 35 milímetros. Después podemos pasar al 2X y al 5X. De esa forma, con toda la gama, podemos tener siete tipos de imágenes distintas con solamente tres objetivos. Objetivos es lentes, como le decimos cotidianamente. Ustedes dirán, bueno, mentira, mentira, porque el 1X en realidad lo que hace es como un recorte, es el mismo lente, pero lo va acercando. Y es verdad, pero al mismo tiempo no. El iPhone y la mayoría de los smartphones de alta gama, la foto no es, pum, captura de imagen y nada más. Tiene un montón de procesos de software alrededor, donde se corrige la luz, tonos, la profundidad y demás. Entonces, si nosotros al iPhone ya le estamos indicando que queremos un recorte de 35 milímetros en vez de 24 milímetros, todos esos procedimientos que vienen a través de software se van a tener en cuenta. Y la foto va a estar armada para ese tipo de encuadre. Me puse súper técnica, es solo para explicarles que no es simplemente un zoom o un alejamiento, sino que hay muchos procesos que intervienen en el medio. Hay algo súper interesante que es que ahora, en muchos casos, el modo retrato es automático. Es decir, no hace falta que vayamos a la opción modo retrato, sino que cuando tengamos una persona o incluso a veces mascotas o determinados objetos en primer plano, va a aparecer la F de profundidad de campo en pantalla. Y cuando aparezca esa F, vamos a saber que la foto va a guardar igual información de modo retrato que podemos activar o desactivar en post. Y además que podemos cambiarle el foco, ¿sí? Porque a veces uno quiere saber el foco, lo que esté en primer plano, pero a veces se puede jugar un poco con la profundidad y que lo que esté en primer plano sea una persona o un objeto que está detrás nuestro. Y otra cosa que me voló la cabeza con respecto al objetivo de 5 aumentos es la estabilización. No lo van a notar cuando estén grabando. Cuando estén filmando, cuando estén grabando o sacando la foto, va a parecer que se está moviendo. Esto es por la distancia de lo que estamos viendo. Pero una vez que se toma la foto, una vez que se toma el vídeo, la imagen queda muy bien estabilizada. Es una cosa muy sorprendente. Y si lo combinan con el modo acción, les puedo explicar. Ahora con el 15 Pro Max no siento ninguna necesidad de llevar un estabilizador, ni un gimbal, ni nada encima, porque la estabilización ya es alucinante. Y para creadores de contenidos o videógrafos o gente que se dedica a esto, el iPhone 15 Pro y Pro Max viene con una novedad, que es que permite grabar en Log. Log es un tipo de vídeo, yo lo voy a decir muy, muy así, con palabras simples en la vida cotidiana, como me lo explican a mí, que tampoco soy experta en las cuestiones demasiado técnicas. Es un formato de vídeo que se va a ver muy desaturado, muy plano. Uno a veces dice, uy, esto le falta vida, le falta onda, todo. Pero ¿qué pasa? Que luego cuando lo pasamos a los programas de edición, ese tipo de material es como grabar en crudo y por lo tanto cuando le modificamos el color podemos hacer que se vea mucho mejor y manipularlo de una forma mucho más amplia que con la grabación normal base. Que uno, si va de viaje, como turista, vas a usar la grabación base toda la vida. No pasa nada, se ve increíble. Pero si se dedican profesionalmente al vídeo, el tema de grabar en Log es alucinante. Con una limitación y un truco que les voy a comentar para saltear esa limitación. Se puede grabar directo en el iPhone hasta 4K 30 cuadros por segundo. ¿Por qué? Porque el iPhone cuando graba en Log, graba en ProRes. ProRes son unos archivos inmensos, enormes, de peso. Si quisiéramos grabar 4K en 60 cuadros por segundo, que es como me gusta grabar a mí porque luego puedo jugar con la cámara lenta, la velocidad y demás, hay que conectar un disco SSD externo. Que por otro lado, como ahora el iPhone tiene puerto USB-C, eso es muy fácil. Siempre tengo, el que me llevo de viaje está en mi bolso en este momento. Pero, ¿ven? Un disco así, un cablecito así, se conecta, se graba, queda espectacular. Ahora, hay una aplicación gratuita, se llama Blackmagic, que permite grabar en Log sin que sea ProRes. El tamaño del archivo es mucho más normal y podemos grabar en 4K 60 cuadros por segundo directamente en el iPhone, sin necesitar un disco externo. Les dejo el dato porque es realmente muy, muy útil y yo lo estuve usando mucho. Y con eso, queridos amigos, dejamos el apartado de la cámara. Les he mostrado la hermosa ciudad de Barcelona. Pero hay más cosas probablemente que quieran saber sobre este equipo. Vamos a hablar del equipo en sí mismo. Este año, el iPhone Pro y el Pro Max cambiaron un poco el diseño externo. A mí me encanta, me parece súper bonito. Tiene los bordes, son como ligeramente más redondeados, pero no son curvos. Que a mí la pantalla curva nunca me gustó. Es como la mezcla perfecta entre el diseño chato y unos bordes un poquito más contorneados, que se hace un poco más orgánico y más agradable de tener en la mano. Es de una aleación de titanio. A mí me encanta. La gama de colores es mucho más sobria que los años pasados. Este es el blanco, el titanio blanco. Este es el que más me gusta a mí. La mayoría de gente que conozco que tiene iPhone 15 Pro están eligiendo el titanio natural, que también se ve súper, súper bonito. Y hay uno más oscuro y uno azul. Pero probablemente la gran novedad sea que ahora viene con puerto de carga y de transmisión de datos USB-C. ¿Qué significa esto? Que la cantidad de cables distintos que vamos a estar llevando de viaje es mucho menor. El puerto Lightning obviamente era también muy práctico. USB-C permite mayores velocidades de transferencia de datos, más compatibilidad si usamos el mismo cable para cargar un montón de cosas distintas. De hecho, yo por ejemplo podría cargar el MacBook y el iPhone con un mismo cable. No al mismo tiempo, por supuesto. Y definitivamente esto hace a mayor comodidad. Y a medida que uno vaya actualizando quizás otros dispositivos de Apple que tenga, como por ejemplo los AirPods o cosas así, que también van saliendo progresivamente con puerto USB-C, de vuelta. El tema de los cables se simplifica un montón. Dicho eso, el cable que viene en la caja del iPhone es un cable de carga. Con lo cual, si quieren hacer lo de grabar en ProRes Log, que hay que conectar un disco SSD externo, van a necesitar otro cable separado con velocidades de transferencia de datos más rápida. Lo bueno es que generalmente los discos vienen con ese cable. Así que probablemente ya lo tengan. Pero si no, bueno, hay que comprar uno aparte. Se puede usar mientras el cable sea de buena calidad. No hace falta que sea específicamente el que vende Apple. Y por último, técnicamente la pantalla es un pelín más grande. No porque el equipo sea más grande, sino porque los bordes de la pantalla son más pequeños. Son ligeramente más pequeños. Y yo pensé que no se iba a notar, pero realmente la diferencia se nota. Una de las opciones que estuve usando es la de poder editar una foto directamente dentro de la aplicación Fotos del iPhone. Y luego copiar esos ajustes y pegarlo en una o en muchas otras fotos. Entonces, por ejemplo, tenía muchas fotos tomadas afuera de la Sagrada Familia y todas estaban como un poquito oscuras. Edité una y luego copy-paste a todos, todo, todo, todo. Y ya tenía esas fotos para verlas un poco más como me las había imaginado. Tema batería. Acá la comparación que puedo hacer va a ser un poco injusta porque yo pasé de un 14 Pro a un 15 Pro Max. El Max es más grande, la batería que puede llevar es más grande, por lo tanto dura más. ¿Con qué me estuve encontrando? Con que estuve turisteando en la ciudad todo el día, sin cargarlo, sin en ningún momento ponerle el cargador externo, sin poner en ningún momento el modo bajo consumo. Y recién a la cena yo tengo una automatización que cuando la batería está en el 25% se active automáticamente el modo bajo consumo. Y eso recién sucedió en la cena. Y después tenía que salir corriendo al tren. Casi lo perdemos. Esa es una historia que les voy a contar en otro video, ¿o no? Pero no es tan interesante. Y igual, en el tren todavía tenía un montón de batería. Así que la duración de la batería, cuando uno recién recibe el teléfono, igual es muy amplia, pero en este modelo en particular estoy sorprendida porque no tengo que cargarlo en la mitad del día. Pero además, no solo eso, sino que no es que fueron días que estuve sentada trabajando en la oficina con el móvil al lado. No, fueron días que estuve afuera, grabando, mensajeando, sacando muchas fotos, tomando mucho video, que eso consume un montón la batería. Así que ahí, excelente. Otra novedad es el botón de acción. ¿Qué pasa? Es donde antes estaba la perilla para silencio o timbre. Pusieron un botón de acción personalizable. Voy a confesar, yo lo sigo usando para el silencio o timbre, pero porque es algo que yo suelo usar mucho. Si es algo que ustedes no usan en general, lo pueden personalizar. Por ejemplo, con linterna, notas de voz, funciones de accesibilidad, atajos. Y con atajos, un montón de otras cosas. Yo, de hecho, estoy pensando, si no asignarle la función de algún atajo para abrir la aplicación Blackmagic, que es esta que les decía antes, pero hasta ahora es como que pienso, no sé si eso vale más la pena que silenciar y poner en timbre el teléfono. Y otra cosa bastante curiosa que se puede hacer ahora que tiene puerto USB-C el iPhone, es que podemos usar el mismo iPhone como cargador externo para otros dispositivos. Si, por ejemplo, le conecto a otro iPhone o a un par de AirPods, o incluso en la oficina lo probamos cargando un Magic Mouse, funciona como cargador. Si el iPhone tiene más batería, se lo va a pasar. Y eso, si estamos con un amigo que de golpe necesita un poco más de carga, es muy, muy útil. Ahora, la gran pregunta que les prometí que iba a responder con mi visión subjetiva. ¿Vale la pena un iPhone 15 Pro Max? Depende de qué teléfono tengan en este momento y depende de para qué lo vayan a usar. Como creadora de contenidos de viaje, para mí ya simplemente el 5 aumentos es una maravilla. Es algo que siento que le da un salto de calidad muy grande a mis videos. Haber cambiado del formato Pro al Pro Max también es algo que vengo disfrutando mucho. Y esta es una de mis herramientas principales de trabajo. De verdad, yo incluso hay muchas veces que ya directamente no viajo con cámara, sino que viajo con el móvil y un micrófono que le puedo conectar, el DJI Nick. Y en muchos casos no necesito nada más. Ahora, yo creo que salvo casos muy puntuales, los teléfonos no tienen que cambiarse todos los años. Ni siquiera cada dos años. Yo creo que dos, tres años es como un ciclo razonable si es que uno necesita funciones nuevas para cambiar un teléfono. Y por eso a mí siempre me llama la atención cuando después del lanzamiento de un nuevo iPhone la gente piensa ¡Ay, no es tan distinto! ¿Por qué? Uno no cambia la televisión todos los años, el ordenador o la computadora todos los años, no cambiamos el auto todos los años o la heladera todos los años porque salió un modelo un poco mejor. Con los teléfonos para mí es exactamente lo mismo. Es este un gran dispositivo absolutamente. Son creadores de contenidos o necesitan grabar vídeo o tomar fotos con el teléfono regularmente. Se los recomiendo muchísimo. Eso es todo lo que voy a decir al respecto. Amigos, iPhone 15 Pro Max es maravilloso. Estoy feliz de tenerlo, de incorporarlo a mi arsenal de cámaras, de tecnología, de que sea mi compañero habitual en los viajes y en la vida cotidiana. Y a ustedes, queridos míos, como siempre, gracias por mirarme. Nos vemos la próxima. ¡Gracias por ver el video!